Tu, mi gran amor, mi rey, mi salvador Concedeme los sueños de mi corazón En ricos míos y en tus manos pongo yo Pongo yo en tus manos, Señor Pongo yo en mi vida, oh Dios Tu, mi gran pasión La luz, mi rey, me lloro Escucha mi oración de tambor Tú eres bueno y en tus manos pongo yo Pongo yo en tus manos, Señor Pongo yo en mis manos, Señor Pongo yo en mi vida, oh Dios Mi trabajo, la escuela, mi horario El camino que recorro a diario Es el fruto que está regalado Pongo yo El trabajo, la escuela, mi horario El camino que recorro a diario Es el fruto que está regalado Pongo yo en tus manos, Señor Pongo yo en tus manos, Señor Pongo yo en mi vida, oh Dios Pongo yo en tus manos, Señor Pongo yo en mi vida, oh Dios El trabajo, la escuela, mi horario El camino que recorro a diario Es el fruto que me ha regalado Pongo yo en tus manos, Señor El trabajo, la escuela, mi horario El camino que recorro a diario Es el fruto que me ha regalado Pongo yo en tus manos, Señor Pongo yo en tus manos, Señor El camino que recorro a diario Tหarga, miあ Gracias.